Hola, muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Suad y os voy a hablar del agua y el saneamiento en los campamentos de refugiados saharabis. En los inicios del establecimiento de los campamentos, el agua se obtenía principalmente de pozos que se excavaban de forma manual cerca del hogar y estos pozos no tenían un control ni un saneamiento adecuado y eso resultó en diversos problemas de salud y sobre todo produjo el brote de cólera, por ejemplo, en los años 90 en el campamento de la Jun y eso fue debido a lluvias torrenciales que produjeron el desbordamiento de los pozos y el agua de los pozos entró en contacto con agua que estaba contaminada por heces fecales. Debido a incidentes como este, pues estos pozos se cerraron y se excavaron otros más profundos, también se comenzó la cloración del agua y el control bacteriológico. También pues se sustituyó, se comenzó, también se comenzó un suministro a través de camiones cisterna que ha seguido en los campamentos hasta, bueno, sigue la actualidad. También hay que mencionar que antiguamente existían unos contenedores comunes, grandes que se colocaban en el centro de las dairas o localidades al lado del ayuntamiento y toda la población de esa daira pues se acercaba a estos contenedores con garrafas y obtenía el agua que necesitaba, o sea, iban según la necesidad que tenían. Sin embargo, pues cuando el suministro era bajo o el agua era escasa, pues se establecían unos horarios para el acceso a este agua y para poder llenar las garrafas o lo que iban a necesitar. Cuanto a estos contenedores, uno de los problemas que había era que para las personas que vivían en las afueras de la daira, pues el tener que transportar las garrafas de agua desde el centro de la daira hasta su casa, pues era un trayecto bastante grande, largo, teniendo en cuenta que no existía mucho transporte por aquella época. Los campamentos de refugiados saharauis es el departamento hidráulica de la República Árabe Saharau y Democrática el que se encarga del control y de la gestión del agua en los campamentos. Este departamento, junto con organizaciones no gubernamentales e instituciones como Solidaridad Internacional Andalucía, pues trabajan y cooperan en conjunto para mantener el suministro de agua en los campamentos y mejorar la calidad del agua. Si hablamos de los sondeos en los campamentos, en 1976 había aproximadamente 15 sondeos, de los cuales 11 siguen existiendo o se siguen utilizando en la actualidad y de estos 11, 6 son para el consumo humano y 5 se utilizan para, están dirigidos como por ejemplo al riego de huertos, a la higiene en colegios, en hospitales y diversas instituciones. Hay que mencionar el plan director de abastecimiento con apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía y el consorcio de agua del Huesna que fue financiado por ECO y que tenía como objetivo abastecer con agua de calidad y cantidad a la población saharaui. Este plan incluyó la excavación de nuevos pozos, como he mencionado antes, que tenían 100 metros de profundidad aproximadamente y con eso pues se evitaba que el agua se contaminase con facilidad. Se instalaron plantas de ósmosis para el tratamiento del agua y se llevó a cabo una sustitución progresiva del sistema de distribución que estaba antes centrado en camiones cisterna por una red general de canalización de tuberías. Como he mencionado ahora, la distribución de agua hasta hace poco se llevaba a cabo a través de camiones cisterna que llegaban a las casas donde cada casa, además, como he comentado, existían contenedores comunes que se fueron sustituyendo por contenedores privados que cada familia tenía al lado de su vivienda. Entonces los camiones cisterna solían ir a cada familia o grupo de familias porque normalmente estos contenedores se solían colocar uno al lado de otro, o sea, de varios vecinos o varias familias que vivían cerca, colocaban los contenedores en línea al lado de sus casas en una zona que era de fácil acceso a estos camiones y los camiones cisterna pues entraban y llenaban los contenedores pues una vez al mes o dos veces dependiendo de la cantidad de agua que existía o que había en ese tiempo. Entonces el abastecimiento de agua en los campamentos pues se centra, como he dicho, en pozos profundos que se encuentran a las afueras de las huilarias. Entonces este agua se extrae utilizando bombas sumergibles y se conduce hasta unos depósitos metálicos que tienen una regulación de alrededor de 240 metros cúbicos. Entonces este agua es, este agua bruta que se almacena pues se va tratando en función de la calidad que tenga. Entonces en el tratamiento, en el proceso de ósmosis del agua, un 30% o un 40% del agua es rechazada por no tener la calidad óptima o suficiente para su consumo y lo que también origina pues unir una importante pérdida teniendo en cuenta la escasez de agua que se da en los campamentos de refugiados. Entonces además de esto, se considera también que entre un 19% y un 30% del volumen de agua que se suministra pues no llega a los hogares y una de las razones se debe a la pérdida en la red. En las tuberías, como podéis ver en la imagen, están expuestas digamos a las condiciones climatológicas y pues con el calor, con las tormentas de arena, etcétera, pues se dañan y pues muchas veces se producen pérdidas de ese agua. También debido a que el agua se destina a otros usos, como también he comentado, a escuelas, hospitales, administraciones, fabricación de ladrillos, para la construcción, etcétera. Entonces, actualmente como he dicho, con esta red de tuberías que se han ido instalando en los campamentos también se han instalado una red de grifos que se colocan en los barrios, en los campamentos en cada barrio y suelen ser, o sea, son grifos comunes que están cerca de las jaimas y también estos grifos están equipados con mangueras de alrededor de 250 metros lo que también les permite llegar hasta en los contenedores de todas, digamos, las familias que tienen alrededor. Estos grifos suelen estar controlados o gestionados por una mujer, ya que son las encargadas a nivel local y cuando estos grifos se abren, pues las familias se organizan y cuando una familia utiliza este grifo, digamos, para llenar sus depósitos tiene que avisar a la familia que le toca después de ella y pues esa familia llena y así sucesivamente. Entonces, cuando estos grifos se abren, ahora sí que es verdad que, pues como antes con los camiones cisterna pues las familias aprovechan, aprovechan esta, digamos, la apertura del grifo para llenar todos los depósitos que tenga y así almacenar el máximo agua posible, ya que, pues en muchas ocasiones, como en verano, existe una escasez de agua.